Inolvidable si algo más y la Pacho Canal 11 Formosa presentan Cuarto homenaje a los músicos consagrados de Formosa Un reconocimiento a la trayectoria musical de nuestros artistas Capital, Sistema Solar Miriam y Eduardo Ramón Pili del Turco Luis María Cuesta Alberto Johnson Juan Zaragoza Interior Grupo Nevada Mariano Fretes Alberto Caja Américo Coronel Típica y característica América Telmirio Valiente Y cuatro premios especiales Premio King Clave de Oro, Segunda Edición Premio Yola Yoli, Nuevos Artistas Jóvenes Premio Kiko Monsalve, Revelación Premio Bebe González, Estímulo Cuarto homenaje a los músicos consagrados de Formosa Actuación de grupos musicales Jueves 3 de noviembre Cineteatro Italia Auspicia Gobierno de la provincia de Formosa Ministerio de Cultura y Educación Subsecretaría de Cultura Entrada libre y gratuita